Esta canción es para vos corazón En su corazón se destuda la impaciencia de tu voz Pobre corazón que no atrapa su perdura Quisiera ser un beso para mojar mi nariz en tu piscera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Bajar la noche en vela, moja de ti, un beso Para abordar, decorar de su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Pasear esta locura, moja de ti Para el pato y su señora, para Hugo y su familia Canta corazón, con un ámbito imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se destuda la impaciencia de tu voz Pobre corazón que no atrapa su perdura Quisiera ser un beso para mojar mi nariz en tu piscera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, moja de ti, un beso Para abordar, decorar de su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Pasear esta locura, moja de ti Una noche en vela, una noche para un piscera Hasta ver fré, cara a cara, beso a beso E, 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 e Por siempre montar tu enemigo Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en tela, mojar de ti Un pez para mordar, decorar la exclusión y hacer siluetas de amor Bajo la luna, vaciar esta locura mojada en ti Para mordar, para Belito y su novia, Sara Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en tela, mojar de ti Un pez para mordar, decorar la exclusión y hacer siluetas de amor Bajo la luna, vaciar esta locura mojada en ti